El Servicio Nacional para la Prevención de Drogas y Alcohol en la Quinta Región se encuentra en pleno proceso de inscripción para que los establecimientos educacionales, tanto municipalizados como particulares subvencionados, y de las salas cunas y jardines infantiles de las redes Junji y de la Fundación Integra puedan recibir el material preventivo para el año 2013. Inscripciones que ya se encuentran en su parte cúlmine, pues el plazo se extiende solo hasta este viernes 28 de diciembre. Se trata de una oferta programática que Senda pone a disposición de las unidades educativas mediante la entrega de textos preventivos para ser trabajados en las salas de clases. Este material tiene grandes objetivos porque aparte de prevenir el consumo de droga, educar a los niños a prevenir el consumo de droga, también tiene objetivos transversales que permite a los docentes hacer un trabajo muy específico en el tema, pero que no necesariamente se tiene que hacer en la hora de orientación, sino que se puede hacer también con la asignatura de matemática, la asignatura de lenguaje y por supuesto también en biología porque trae incorporado el método científico. El primero de ellos está enfocado a la población preescolar y se trata del programa En Busca del Tesoro, dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años de edad. El objetivo de este programa es orientar la labor pedagógica de los educadores con tal de fortalecer valores y habilidades sociales que permitan desarrollar un estilo de vida saludable. En tanto, el otro programa denominado Actitud Activa tu Desarrollo está dirigido a todos los establecimientos educacionales municipalizados y particulares subvencionados. La misión es promover el desarrollo de competencias y habilidades protectoras orientadas a la generación de una cultura preventiva. Les va en 10 minutos a dejar inscritos ahí para poder hacerles llegar nuestro material para cada uno de los niños de la sala de clase y también un libro especial para el profesor que pueda hacer prevención porque nos interesa como gobierno que todos los niños puedan estar con este material para que en algún futuro muy cercano no tengan que consumir droga y no tengamos que estar lamentando casos de tratamiento ni personas que han perdido la libertad producto del consumo de drogas. Dado el poco tiempo que queda para inscribirse en estos programas, la directora regional de Senda, María Ester Munier, efectuó un llamado a los directivos de establecimientos para que accedan a estos programas, indicando que se trata de un proceso que se realiza mediante la página web del servicio www.senda.gov.cl, donde se encuentra un link exclusivo para la inscripción. Destacó además que se trata de un tema que no les quitará más de 10 minutos. De esta manera, los establecimientos educacionales recibirán durante el 2013 los textos y el material preventivo para los alumnos, así como las herramientas de apoyo para los profesores encargados de implementar estos programas.